La invitación para el 24 de agosto, patronal en Santanera. La invitación para el 24 de agosto, patronal en Santanera. La invitación para el 24 de agosto, patronal en Santanera. La invitación para el 24 de agosto, patronal en Santanera. La invitación para el 24 de agosto, patronal en Santanera. La invitación para el 24 de agosto, patronal en Santanera.